Unidad también para acabar con la corrupción y recuperar la dignidad en la política, siendo inflexibles con las conductas irregulares propias o ajenas. Vivimos días convulsos, están pasando muchas cosas que nos avergüenzan, que todos condenamos y a las que debemos hacer frente apelando precisamente a esos valores, todos esos valores positivos que encarnan los premiados. Porque la honestidad, el compromiso, el talento, el esfuerzo son el más eficaz antídoto frente a las conductas que vulneran la ley y también frente a las dificultades de cada día. Y yo quiero precisamente en un día como hoy reafirmar delante de todos ustedes de todos vosotros mi más firme compromiso con la defensa de esos valores, un compromiso personal que sé que puedo extender al Gobierno de la Comunidad de Madrid que tengo el honor de presidir, muchas gracias a todos, porque la corrupción es incompatible con la democracia y el tiempo de los corruptos ha llegado a su fin en la Comunidad de Madrid. Esa corrupción terrible que afecta, desgraciadamente, a numerosos partidos e instituciones en una u otra medida y, por tanto, todos, absolutamente todos, debemos ser implacables contra ella.